¿Qué es el dolor de un ser tan querido? ¿Qué es el dolor de un ser tan querido? ¿Qué es el dolor de un ser tan querido? ¿Qué es el dolor de un ser tan querido? ¿Qué es el dolor de un ser tan querido? ¿Qué es el dolor de un ser tan querido? ¿Qué es el dolor de un ser tan querido? ¿Qué es el dolor de un ser tan querido? ¿Qué es el dolor de un ser tan querido? ¿Qué es el dolor de un ser tan querido? ¿Qué es el dolor de un ser tan querido? ¿Qué es el dolor de un ser tan querido? Gracias.